Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo en este podcast de Pulsión de Vida. Hoy vamos a hablar sobre qué enfermedad tiene el psicópata y por qué es así. Este tema me encanta porque está tan cargado de mitos que por ahí son un poco molestos y creo que le hacen bastante mal a la problemática de este tipo de maltrato. Son mitos sostenidos, por supuesto, desde el poder, desde quienes tienen esa capacidad de transmitir una información desde la autoridad y cómo la gente también lo toma como si bajó Dios y dijo esto es así y punto. No se hace ni una crítica constructiva para todos porque estamos construyendo y reconstruyendo todo esto juntos, básicamente. Lo que yo noto es un seguir simplemente lo que los demás dicen, lo que ciertos profesionales con autoridad dicen. Se está fomentando también que estas personas queden bajo el manto, porque vamos a decirlo así, de la enfermedad y los trastornos, que son palabras justamente cargadas de mucha culpa para las personas que son empáticas, que son sensibles, que les importa el bienestar de los demás, que les importa ayudar a los demás. La palabra enfermedad, la palabra trastorno, está muy cargada de eso, de sufrimiento, evidentemente. Y sí, hay muchas personas con enfermedades, con trastornos, que por supuesto están sufriendo y están pasándola muy mal hace un montón de tiempo, quizás no están recibiendo la ayuda adecuada, pero les puedo asegurar que este no es el caso con las personas que son psicópatas. La psicopatía es un fenómeno que ha desconcertado a la sociedad y a los profesionales de la salud mental, a mí misma incluso. Durante mucho tiempo se ha investigado, quizás no tanto, quizás no lo suficiente como para tener buenas herramientas, incluso para tratar, entre comillas, a estas personas, que creo que más que un tratamiento tipo psicoterapia, es muy importante que hagamos un tratamiento a nivel de la comunidad, de autoprotección, de tratar de fomentar conductas prosociales, por ejemplo, de hacer grupos en donde se enseñe habilidades basadas en empatía, por ejemplo. Más allá de eso, sepan, hay tratamientos, o sea, hay gente que promueve tratamientos, obviamente no. En el DCM, por ejemplo, aparece la psicopatía, un poco como, no se la nombra tal cual, pero bueno, está ahí. Supuestamente los que dicen que psicópata está en el DCM es por el trastorno antisocial de la personalidad, que si ustedes van y se fijan, las descripciones, nada que ver. Es más, parece más que estuvieran hablando de delincuencia juvenil. No, siempre digo eso. Como me suena mucho más a eso, la delincuencia no es un trastorno, evidentemente, ¿no? Pero bueno, así es como se nombra y eso es lo poco que se podría estar hablando quizás de psicópata como tal. Pero lo que podríamos decir es que, en realidad, se ha sacado el término psicópata de los manuales diagnósticos. Por un lado, eso me parece bien, porque yo siempre lo voy a decir. Esto no se trata de trastornos mentales, se trata de conductas de personas que están muy conscientes de lo que están haciendo, de que lo están haciendo con saña, que lo están haciendo a propósito. No podemos seguir justificando eso. O sea, es un problema social, es un problema de políticas públicas, más que un problema de médicos o de psiquiatras o de psicólogos, trabajando en la clínica uno a uno con personas. Así es como lo veo yo. Ustedes podrán estar totalmente en desacuerdo conmigo. Estoy mirando la problemática desde ese lugar crítico, ¿no? Este es un problema que debería estar más bien en agenda pública, pero no justamente por los motivos que la mayoría de la gente cree. Algo que sí he notado y que me parece un término un poco más interesante y entramos un poco más en el tema respecto a lo que realmente es la psicopatía como problema en la sociedad, es que se suele usar el término enfermedad moral. O sea, está bien, pero volvemos a usar el término enfermedad, lo cual confunde a la gente. Yo entiendo que por ahí en la comunidad de científicos o bueno, psicólogos profesionales de la salud, puede tener sentido, y creo que sí tiene sentido, pero el tema es que nosotros hacemos una difusión o hacemos un activismo para la gente, para ayudar a la gente a que despierte por ahí de haber estado en un vínculo por mucho tiempo o en una dinámica con familia o con un grupo social que tiene este tipo de dinámicas psicopáticas. Y realmente la gente se confunde mucho con esto de la enfermedad. O sea, piensan pobre, pobre persona. Casi como si estuviéramos hablando de una enfermedad terminal, ¿no? Que uno por supuesto siente compasión por la persona, lástima, empezás a bajar la guardia. Y considero que eso no es correcto, que eso no nos hace bien como sociedad. No tenemos que estar alertas tampoco, hiper vigilantes todo el tiempo, pero no me parece correcto, sano para nosotros empezar a pensar desde estos términos. No nos hace bien. Y lo digo porque hay mucho interés por ahí respecto a lo que es la psicopatía. Y sobre todo en esto de tratar de curar, entre comillas, ¿no? Al psicópata o tratar de que no exista más la psicopatía. Que bueno, se escucha como una cosa muy lejana, pero creo que la gente realmente querría eso. Obviamente yo también. Creo que soy la primera que me encantaría que eso fuese así. Dejaría de existir bastante sufrimiento en el mundo. Pero tenemos que ser más realistas. Y por eso es muy importante que hablemos con los términos adecuados y no con eufemismos. Vamos a hablar un poco sobre los motores de la crueldad. Porque la psicopatía se caracteriza por una compleja interacción de factores que impulsan el comportamiento cruel y despiadado de estas personas. Y esos son los adjetivos que le entran bastante bien. O sea, esos. Crueldad y ser una persona que no tiene límites. Una de las características fundamentales de los psicópatas, obvio, es la falta de empatía y la falta de remordimiento. Que es tan importante, ¿no? Esto de sentir culpa, de sentir vergüenza si hemos hecho algo malo, si hemos cometido un error, si hemos dañado a alguien. Esto tiene que ver con el sentimiento de conexión o de estar unido a una tribu, ¿no? Por esto de que vivimos en sociedad y para sobrevivir todos y para, digamos, el crecimiento y el desarrollo social, es muy importante que cuidemos todo lo que tenga que ver con la tribu, con la comunidad, con el progreso social. Y este tipo de personalidades hace todo lo contrario. Atrasan mil años. Hacen que pase todo lo que está pasando actualmente en el mundo, ¿no? O sea, vemos a nuestro alrededor como la gente no tiene empatía y no siente culpa. No siente vergüenza por las cosas que hacen, por las cosas que dicen. Hay personas que no son psicópatas también teniendo este tipo de comportamientos de crueldad con otros, de falta de empatía. ¿Qué estamos haciendo para mejorar eso? No estamos haciendo nada literalmente para mejorar eso, sino que todo lo contrario. Lo estamos justificando. Estamos haciendo un montón de gimnasia mental para tratar de ubicar a esas personas como víctimas. Que está bien, pueden ser víctimas de algo, pero si están fomentando ese comportamiento, nosotros no podemos justificar y normalizar eso. Tenemos que señalarlo. Las personas que son psicópatas, en particular, tienen una falta de conexión en general. Por eso esta insensibilidad, la falta de empatía, el ver al otro como un objeto, el usar a la gente como medio para un fin personal, que eso es lo antisocial. Yo tengo un libro escrito hablando sobre personalidad psicopática y narcisista. Hablo sobre conductas antisociales y personalidades antisociales justamente por esto. Porque si nosotros, para sobrevivir, necesitábamos crear tribu y crear comunidades y conectarnos y sentir empatía por el otro. Retrasar un poco ese impulso de hacer cosas por motivos personales y empezar a pensar un poco más en el otro. Eso genera progreso social, progreso en comunidad y, por ende, una mejoría para todos, no solamente para unos pocos, por decirlo así. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con lo antisocial, con la psicopatía antisocial, recuerden que yo jamás me refiero a el DSM o a los manuales diagnósticos. Me estoy refiriendo simplemente a lo contrario a las conductas pro sociales, todo lo que nos ayuda a crecer. Lo estamos fomentando todo lo antisocial, todo lo que nos distancia de crecer en comunidad y, por ende, de mejorar nosotros también. Porque esto es algo que se retroalimenta. Si una persona no tiene una conexión emocional con el otro, no es capaz de sentir o experimentar como lo mal que le está haciendo al otro, el daño o el sufrimiento simplemente de la otra persona, eso también les da lugar para manipular y para hacer lo que quieran sin sentir ninguna culpa porque directamente no hay registro de la otra persona. Ese es el mayor motor de la crueldad, es el hecho de que hay una ausencia. Hay que tener mucho cuidado por ahí con confundirlo con una idea más bien psicoanalítica respecto a que los neuróticos, que seríamos los que no somos psicópatas, es como si tuviéramos un monstruo pero atado dentro. O sea, lo tenemos pero está atado, está impedido de actuar, pero nosotros tenemos el deseo de hacer cosas malas y no lo hacemos. Y los psicópatas son los grandes privilegiados de este mundo que pueden hacer todo eso. Porque, aunque algunos me digan que no, ese es el tipo de pensamiento que está detrás de esta forma, de este concepto. Hasta me parece a propósito pensar que en realidad somos lo mismo, nada más que uno lo hace. O sea, uno hace las cosas malas y el otro se las guarda. No es así. Porque estamos hablando del impulso interno, estamos hablando de la motivación interna, la intención de la persona y yo no creo que la mayoría o todos los seres humanos en realidad tengan muchas ganas de ser crueles. Así con quien venga. O sea, no sentir absolutamente nada por nadie, pero en realidad finjamos. Porque un poco es eso. O sea, fingimos la empatía o qué. No tiene mucho sentido eso. Digo, es una conceptualización que se usa bastante para explicar lo que pasa. O sea, cuál es la diferencia entre el neurótico y el psicópata o el perverso. O la persona, vamos a decir, que no es psicópata y la persona es psicópata. Y para mí tampoco es correcto porque sigue fomentando esta idea de que somos lo mismo. En el fondo somos lo mismo. Igualmente, ya luego o en algún momento en otro vídeo quizás te expliqué que en algún punto venimos del mismo lugar. O sea, tenemos como el mismo origen, vamos a decir. Pero en esencia no somos lo mismo porque a nosotros lo que más nos caracteriza, o sea, si hay algo que nos puede caracterizar como personas, son las conductas. Uno puede tener muy buenas intenciones, pero si después vos igual te olvidás de la persona que tenés al lado, no te importa el otro, o haces daño porque querés conseguir un objetivo. Pero no sos narcisista, ¿no? Pero de vez en cuando tenés este tipo de conductas. No importa lo que hay en tu interior, porque tus conductas están reflejando otra cosa. Entonces son las conductas evidentemente lo que nos va a definir nada. Por ahí es como volver un poco a la esencia. La conducta es todo. La conducta lo es todo realmente. Otra cosa importante también de los psicópatas es esta maestría que tienen en manipulación. Porque claro, es una herramienta que están usando para lograr sus objetivos. La manipulación no es más que hacer diferentes cosas para cambiar la realidad a modo de que concuerde con tus objetivos, o con lo que vos querés lograr, tu cosmovisión del mundo. O sea, querés ajustar esa imagen mental a la realidad concreta, ¿no? La realidad objetiva. Entonces, si necesitas que la otra persona sea sumisa, vas a hacer todo lo posible para que esa persona se vuelva sumisa, o para que se crea sumisa, para que crea que es dependiente tuyo, que no puede solo o sola, ¿no? Todo lo que hace una persona manipuladora. Esta manipulación no es que ellos hicieron un curso, leyeron unos manuales de manipulación, leyeron el libro de psicología oscura. Esta manipulación se va alimentando a medida que van justamente interactuando con el ambiente desde la falta de empatía, desde la falta de conexión. Por ende, el otro no me importa, me interesa lo que hay más allá de esa otra persona, ¿no? Por ejemplo, la persona tiene plata, tiene dinero, entonces me interesa ese dinero y la persona está ahí como en el medio del dinero y yo. Quizás para llegar a ese dinero porque es de esa persona el dinero. Este es un ejemplo, ¿no? Tengo que tratar de conquistarle, tengo que tratar de caerle bien, tengo que tratar de... Bueno, que confíe en mí, por ejemplo. Entonces hago un montón de cosas que no siento, que no pienso. No me interesa realmente esa persona, me interesa lo que está por detrás de esa persona. Me interesa usar esa persona para que me deje bien parado o bien parada frente a otra gente. O me interesa porque si sos muy empático, si te interesa realmente cuidar, ¿no? Sos muy cuidador, vas a estar muy pendiente del otro. Entonces eso para la persona manipuladora es oro puro. Entonces capaz le interesas por ese lado. Pero no le interesas vos como persona. No le interesa entregar, no le interesa construir algo juntos. La manipulación también tiene que ver con el neocórtex. O sea, son todas conductas. La planificación por la organización, por cómo reorganizas o cómo mostras la realidad, ¿no? Que para eso tenés que usar tu parte más cognitiva. No es algo impulsivo. Por eso también hago una crítica importante a esta característica básica que le ponen a los psicópatas, que es la impulsividad. Estamos diciendo las cosas de una forma diferente. Y para hacer eso no necesitas impulsos. Necesitas creatividad, quizás necesitas organizar la información y planificar cómo lo vas a decir, cuándo lo vas a decir. Entonces es muy neocórtex. Y este es el punto en el cual uno entiende que son personas que son totalmente conscientes de lo que están haciendo, ¿no? Porque ellos basan todo su comportamiento, toda su interacción social en la manipulación. Porque necesitan eso. Porque sus objetivos van más allá de la conexión social. No necesitan, no quieren y no desean eso. Y no desean por ende el cambio, ¿no? No sufren por eso. Si sufren por ahí el hecho de quedarse solos, por ejemplo, o no tener a personas que los banquen, no va a ser por perder el amor de las personas, por ejemplo. O no sentir amor, o no poder percibir amor. Si no, porque no están pudiendo obtener, porque son personas depredadoras, te van a usar, van a sacar de vos todo lo más que puedan, ¿no? Y van a tratar de mover la menor cantidad de energía posible para eso. Vampiros, ¿no? Vampiros emocionales, como le suelen decir. O sea, extraen, extraen, extraen a más no poder. Una de las peores formas de manipulación, considero yo, aparte del victimismo, que a veces hasta es absurdo y ridículo, es esto de aprovecharse de la vulnerabilidad de las demás personas. Aprovecharse de que alguien está mal emocionalmente, o que está mal porque tiene una enfermedad, o porque necesita plata, dinero, es pobre. Aprovecharse de que quiere algo, ¿no? O sea, todos tenemos deseos, tenemos sueños, si queremos alcanzar esos sueños, entonces estas personas, si tienen ciertos recursos, pueden venderte la idea de que ellos te van a ayudar a alcanzar esos sueños. Entonces, eso es vulnerabilidad. Eso nos pone en un lugar vulnerable. Los seres humanos somos vulnerables, o sea, es nuestra esencia, ¿no? Pero digo, es esto de aprovecharte de eso. O sea, me parece una de las peores conductas que pueden tener. Esta es la forma más eficaz de obtener control sobre una persona. Tenerla ahí por mucho tiempo, evidentemente, es esto de aprovecharte de la vulnerabilidad ajena. Todo esto tiene que ver con el motor del mal, vamos a decir, que impulsa a la persona psicópata a hacer lo que hace y a ser como es. No es una cuestión de que haya como un virus interno, porque digo, la enfermedad también está muy vinculado a eso, ¿no? Nos resfriamos, entonces tenemos algo dentro que hay que sacar. Hay gente incluso, esto como un paréntesis, pero es real. Hay muchas personas que piensan que se trata de entidades que ingresan a las personas y entonces por eso la persona es como es. Eso, ¿saben qué? Están agregándole más victimismo, victimismo sería así, más victimismo a estas personas. Imagínense, siendo psicópata, qué fácil sería justificar sus acciones diciendo que simplemente no fueron ellos, sino que fue otra entidad que entró a ellos, ¿no? O sea, en este caso serían demonios, sobre todo personas que son más religiosas quizás, pero creo que es lo mismo. O sea, decir que son enfermos o decir que tienen un demonio dentro para mí es exactamente lo mismo, porque no hace otra cosa que justificar las acciones de este tipo de personalidades. Cosa que si no dejamos de hacer, si no dejamos de buscar eufemismos ridículos para tratar de justificar las acciones de estas personas, porque no podemos soportar la realidad de que existan personas que son crueles, que lo vemos todos los días, que estamos bajo el pie de esas personas, básicamente, ¿no? O sea, están haciendo de todo para conseguir sus objetivos y dañarnos mientras tanto a nosotros. Y nosotros, en lugar de buscar la forma de defendernos primero con la educación, estamos buscando formas para escapar de la realidad a través de eufemismos absurdos que dan explicaciones que no tienen sentido, pero que a nosotros nos hace, nos tranquiliza, nos da alivio, pero que retrasa mil años la lucha, retrasa mil años el hecho de empezar a hablar de este tema como tiene que ser. Y otra cosa que yo he dicho también bastante es que muchas luchas sociales, de hecho, bueno, las luchas sociales en sí tienen que ver de alguna manera con personalidades psicopáticas, ya sea estructurales o ya sea personas que tienen muchas de estas conductas y, por supuesto, narcisistas, ¿no? Entonces, es una problemática social de la cual todos deberíamos estar hablando de alguna forma o educándonos de esto, ¿no? Sin embargo, yo lo veo bastante lejano porque a pesar de que, como pueden ver, se ha ampliado un poco más la brecha, somos más los que estamos hablando de este tema, creo que son muy pocos los que han salido y han aportado realmente valor y más hay muchos canales, por ejemplo, canales de YouTube, digo, puede ser un blog o no sé, psicólogos incluso que empiecen a hablar de este tema, repiten lo mismo sobre el DCM, sobre qué es un trastorno, sobre qué es una enfermedad, nada, si bien la gente más o menos entiende, por lo menos con lo que es psicopatía, que no vas a mandar a un psicópata a terapia, hay gente que realmente sigue pensando que hay una posibilidad, pero bueno, de todas maneras seguimos hablando en estos términos, lo cual no nos deja ver que no es un problema individual, no es un problema de que la persona tiene que ir a terapia, porque si hablas de trastorno, o sea, ¿para qué diagnosticamos un trastorno? Para poder dar una terapia, si no, no tiene sentido que hablemos de trastorno, tenemos que hablar en otros términos y esta es una problemática de conductas, de manipulación, de cosas que tienen que ver con hacer el mal, por ende considero que simplemente hay más repetidores, no lo digo en términos de insultar a esas personas ni nada, simplemente es lo que estoy viendo, o sea, hay demasiadas personas hablando del tema, hablando de lo mismo, de lo mismo de hace, no sé, cinco años, porque digo, por lo menos antes de que yo empezara con toda, con todo este proyecto, realmente no se hablaba de que esto no era un trastorno, o sea, esto es un trastorno, o sea, ¿cómo vas a decir que no es un trastorno? O sea, es así, ¿no? Es lo que, lo que la sociedad y los grupos de poder te han dicho y lo siguen repitiendo y no están haciendo un análisis crítico acerca de esta problemática y créanme, no soy yo la única que lo dice. Yo hablo de psicópatas y narcisistas y hablo de, hablo críticamente acerca de estas dos clasificaciones diagnósticas, pero hay un montón de autores, y yo en mi libro he hablado largo y tendido sobre eso, que critican fuertemente esta necesidad de generar clasificaciones diagnósticas, ¿no? La ansiedad tanto generalizada y ansiedad por esto otro, y el trastorno de personalidad múltiple, después le dice trastorno disociativo, y después del trastorno disociativo hay 500 tipos de trastornos disociativos, y tenemos el trastorno de estado de ánimo, y tenemos 1500, y es como, o sea, si vos te pones a estudiar psicología en serio, salud mental, digo, te metes a lo que es salud mental en serio, decís, esto no sirve para nada, no está sirviendo para nada, es simplemente una guía para vos como clínico, si es que trabajás en clínica, si no, no sirve para nada, a la población en general no le sirve. Ahora se promueve autodiagnosticarse incluso, ¿no? Que incluso acá me han acusado de que yo estoy dejando libre albedrío, que la gente señale a los demás como psicópatas, como narcisistas, cualquier persona, cuando yo hago una caracterización muy específica de este tipo de conductas, no es un trastorno nuevamente, sin embargo está eso, o sea, se está promoviendo mucho eso, y yo estoy en contra de eso, no me parece bien, no ayuda a esta problemática en particular. Obviamente que las personas que tienen algún tipo de problemática, y justo encaja en una clasificación diagnóstica, y esa clasificación diagnóstica tiene un tratamiento con evidencia científica, buenísimo, son muy pocos los casos, o sea, hay una crisis enorme en salud mental, eso sépanlo, y por eso yo estoy hablando de esto, ¿eh? Pero bueno, volviendo al tema, esto de la enfermedad moral, ¿no? Que se usa ahora mucho para describir también a los psicópatas respecto a, justamente, ¿no? Su conducta va en contra de una moral, y acá también hay mucho, mucha subjetividad, no se habla de que la moral en realidad es algo de cada uno, ¿no? De cada grupo. En realidad estamos hablando de ética, estamos hablando quizás de reglas sociales, de leyes, por ejemplo, pero no sé si estamos hablando de moral como tal. Quizás moral no es la palabra más adecuada para hablar en estos casos. Digo, si estamos hablando de tratar de no hacer daño, o sea, pensemos en un principio, ¿no? Hacer el menor daño posible, ¿no? Como uno de los principios que creo que podrían guiar muchas prácticas en nuestra vida. Creo que estas personas van totalmente en contra de eso, y esto va más allá de las reglas, de que si las leyes, porque eso sí cambia. O sea, no es lo mismo acá que en China, que en, no sé, en Corea, o en Estados Unidos, o en España. Seguramente las leyes cambian, ¿no? Son diferentes. Echa la ley, echa la trampa también. No estamos hablando de eso, ¿no? O sea, por ahí mucha gente cuando hablamos de moral dice, ah, no, pero la moral es subjetiva, y eso depende de cada uno. Sí y no. O sea, tampoco creo que esa sea una excusa para hacer lo que quieras y justificar eso, diciendo que cada uno tiene su propia moral. Creo también que hablando de los estigmas, ¿no? Porque los trastornos o los diagnósticos, vamos a decir las clasificaciones diagnósticas, porque hay muchos ex-trastornos que hoy son considerados, no sé, neurodivergencia, por ejemplo, o que, bueno, la idea es esa, como buscar otra forma de ver la problemática o de encontrar soluciones a lo que nos está pasando. Entonces, siempre estamos haciendo una transformación, una crítica, una autocrítica, revisando. Creo que ese es el pensamiento científico, revisar constantemente. A eso voy yo, ¿no? Esto de etiquetar incluso a la persona psicópata como alguien que tiene un trastorno, es un trastornado, es un enfermo, también de alguna manera estás incurriendo en un estigma, pero el tema es para las demás personas. Por ejemplo, ¿cuántas veces han escuchado hablar a supuestos profesionales de la salud o no profesionales de la salud, pero sí profesionales de este tipo de maltrato narcisista y hablan de psicópatas y qué sé yo, y meten en la misma bolsa, por ejemplo, al trastorno borderline, al trastorno límite de la personalidad? Incluso antes se confundía mucho a la gente autista con psicópatas. Es más, creo que se usaba el término psicópata dentro de clasificaciones referidas al autismo. O sea, imagínense y el menjunje de conceptos, falta de conexión con la realidad, ¿no? De las personas que estaban estudiando en ese entonces o no sé por qué motivo habrán hecho todo esto, ¿no? Porque uno, si empieza a discernir, te das cuenta que es una locura, no tiene sentido y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Quizás hasta incluso como confundirte, yo creo que también porque la palabra suena parecido psicópata con psicótico, una persona que tiene esquizofrenia. Entonces se mezcla todo. Entonces en esa mezcolanza es que estas personas encuentran, nadan como peces en el agua. O sea, si hay un caos, el mundo es un caos, ¿no? No tenemos tiempo para pensar tanto, no tenemos tiempo para pensar soluciones, para empezar a sentarnos y hacer una crítica y pensar entre todos soluciones, ¿no? Y hacer las cosas bien como tiene que ser, ¿no? ¿Por qué? Porque está todo tan caótico que ni te da tiempo, que de hecho eso es lo que hace el psicópata en tu vida personal. Genera un caos, te pone la casa patas para arriba justamente para que no puedas ver esos pequeños detalles de lo que ellos están haciendo por detrás. Y ojo también con creer que esto se trata de generar un tema de conspiración. No, no es eso. O sea, piensa en simplemente una persona que quiere obtener un objetivo y ese objetivo va más allá de tus sentimientos y tus emociones. Vos no estás buscando una pareja para ver si le puedes sacar toda la plata, espero escalar socialmente o algo, ¿no? Usar a esa persona para algo. Vos querés generar un vínculo para construir algo juntos, para ser feliz con esa persona, compartir la felicidad. Bueno, esos son valores y son cosas importantes para vos, pero no para este tipo de personas. No sé. Ahí radica la diferencia. Es muy simple. Es más simple de lo que uno cree. Otra cosa que también me parece interesante a revisar respecto a si el psicópata tiene una enfermedad, ¿no? Si tiene algún problema mental, tiene algo que hay que sacarle del cerebro para que empiece a funcionar bien. Hay que agregarle algo para que empiece a funcionar bien. O sea, hay que darle un tipo de terapia, un tipo de medicamento para que se cure. Es cómo nos hemos olvidado, o sea, cómo dejamos de revisar simplemente lo que nos pasa en la cotidianidad con algunas personas que nosotros entendemos que algo les pasa, ¿no? Como no puede ser que tenga tanta maldad. ¿Cómo puede ser que haga esas cosas y no le sienta culpa? O sea, ¿cuántas veces nos hemos topado con ese tipo de experiencias? O incluso en altos mandos. O sea, lugares, ambientes de poder y que nosotros no es que tengamos acceso, pero de alguna forma lo estamos viendo. O sea, observamos que eso pasa. Pueden ser también estos conflictos entre países. Lo estamos viviendo hoy en día. O sea, ¿qué tipo de conducta, más allá de que son un conjunto de conductas, no? ¿Qué tipo de conducta les parece a ustedes que pueden ser? O sea, ¿en dónde encajan? ¿Son realmente conflictos y crisis, entre comillas? No. Se trata de este tipo de conductas porque no les importa a quiénes están lastimando solamente para conseguir sus objetivos. Nada más que en este caso es a grande escala. Hemos estado empapados de todo esto desde siempre y, sin embargo, hoy nos parece tan lejano esto de poder observar la psicopatía como lo que realmente es. Sobre todo, dejar de pensar que eso solamente o aparece en una cárcel donde ya atraparon al tipo y entonces, como Robert Herr, ¿no? Que fue y estudió en cárceles e hizo todos sus libros en base a eso. Que, por supuesto, está bien, pero uno tiene que saber, ¿no? Si vos querés estudiar psicopatía, no te podés quedar solamente con Robert Herr como autor único porque él ha hecho sus estudios en base a gente que además tenía problemas de conducta respecto a delincuencia o conducta serial, vamos a decir. Entonces, no es lo mismo, evidentemente. Es lo mismo en la cualidad, yo creo. O sea, lo que está por detrás, que es simplemente, bueno, yo tengo un objetivo, voy por ese objetivo, no me importa quién esté al frente. O quizás no psicopata, psicópata, vamos a decir, pero sí gente que tiene muchas de estas conductas psicopáticas. Y te puedo asegurar, acá sí voy a hacer como una generalización. Creo que todos conocemos a alguien que tiene algunos rasgos de estos y que hemos visto actuar esta persona de esta forma, sin remordimiento, sin culpa ni nada. Yo pensaba que esto estaba muy lejos de mí. Y se habla de la psicopatía como algo monstruoso, alejado, fantasioso, de película de terror, de película de ciencia ficción, cuando lo vivimos todos los días. Y si no lo vivís con alguien cercano a vos, lo estás viviendo a nivel social. Entonces, ahí es donde yo por ahí no puedo entender. Porque la gente se cierra y realmente piensa, porque digo, esto de hablar de trastorno, hablar de enfermedad, hablar en estos términos, es pensar que esto se trata de un problema de individuos. Es toda una dinámica que se genera. Porque estas personas logran enganchar a otras personas que quizás no tienen esos rasgos. Tienen algunos, tienen muy pocos. Tienen una moral un poco cuestionable. O son narcisistas. O son personas que no tienen personalidad, por decirlo de alguna forma. No tienen carácter. O no tienen autoestima y los enganchan. Entonces los meten en la dinámica. Van por una víctima en particular o van por un objetivo en particular. Entonces es algo que vivimos a diario y que lo vivimos como sociedad más que como individuos. Creo que el entendimiento de estos comportamientos y su impacto en la historia humana no solo es un desafío para la ciencia y para la psicología, sino también para todos. O sea, como sociedad en conjunto. Ojalá que podamos lograr identificar temprano toda esta problemática. Intervenir de forma adecuada. Nosotros desde acá estamos haciendo lo posible por buscar soluciones desde nuestro lugar. Somos una iniciativa privada, yo soy una persona con un par de personas nada más. O sea, no somos un equipo grande, no tenemos contacto, no tenemos llegada. Tampoco es que nos interesa particularmente eso. Simplemente que cada uno haga lo que tiene que hacer, ¿no? Porque recursos hay, formas hay, pero el tema es hacia dónde están yendo todo eso, ¿no? Todos esos recursos. O qué están haciendo las personas que deberían estarse ocupando de esto. ¿En dónde están? ¿En qué se están ocupando supuestamente, que no están ocupándose de todo esto? Y volviendo entonces al título de este vídeo, ¿no? ¿Qué enfermedad tiene el psicópata? Desde Pulsión de Vida adherimos a la perspectiva que considera que la psicopatía es una cuestión de personalidad más que de un trastorno. Quizás yo antes era más cerrada en este sentido. Hoy prefiero decir que es una perspectiva más y ustedes eligen, ustedes eligen ver desde qué lugar prefieren leer esta problemática, si prefieren quedarse quizás con una perspectiva totalmente acrítica respecto a las clasificaciones diagnósticas. Es una forma descriptiva de ver el problema, pero no es una forma compleja desde luego de ver el problema y se van a quedar muy cortos. Y yo eso se los advierto. Por supuesto, ustedes eligen. Nuestra perspectiva se basa en que la psicopatía es un fenómeno que va más allá de un trastorno mental, que tenemos que adentrarnos al estudio de la estructura de la personalidad en sí, que es una configuración compleja, que hay mucho que estudiar, por supuesto. Digo, yo hago formación tras formación y sigo agregando valor, creo yo, a todo esto y tratando de entenderlo yo y tratando de explicárselos a ustedes. Digo, mi público no es psicópatas. O sea, yo no me dirijo a psicópatas y narcisistas, sino a la gente que sufre a causa de ellos y a ayudarlos a salir de eso. Entonces creo que también esto de poder tener las cosas claras, los conceptos claros, tiene que ver con la recuperación de la vida de uno, de la mente de uno, de salir de la disonancia, de salir de esa confusión mental que siempre fue uno de nuestros más importantes objetivos. Sin hacer reduccionismo, sin reducirlo a una simple categorización diagnóstica, que no sirve para nada. Nuevamente, no sirve para nada. Así, esto sí lo voy a decir abiertamente. Y mejor abogar por enfoques que sean más integrales, en el sentido de que veamos que se trata de conductas, de que veamos de que son formas de afrontamiento también, de que hablemos más de trauma, de que hablemos más de conductas antisociales y conductas prosociales, que hablemos de cómo mejorar como personas, cómo desarrollarnos mejor como personas, en lugar de seguir justificando conductas y pidiendo que todos nos adaptemos a eso, que nos banquemos eso, que pensemos en progreso, en progreso. Creo que no estamos hablando de eso para nada. Pero bueno, en conclusión, la psicopatía, yo sé, es un tema complejo, es un tema controvertido, genera mucho morbo, eso también lo tengo súper en cuenta, me lastima un poco, porque la verdad es que es un problema serio, es una problemática seria y me molesta que se siga usando. Nada, porque es moda, ¿no? O sea, hoy en día se habla mucho porque es moda, se habla en, no sé, se hacen contenidos en películas, series de esto porque es porque llama la atención, pero no porque la gente quiera cambiar algo, sino porque genera ese miedo y esa curiosidad y ese sentido de, uy, a ver qué pasa con esto, pero nada más. Y eso sí es un poco lastimoso, pero bueno, es lo que hay, yo lo entiendo. No por eso vamos a seguir simplemente aceptando que las cosas son como son así y no vamos a hacer nada al respecto. Creo que cada uno estudiar, digo, hoy en día tenemos un privilegio enorme de tener acceso a un montón de información. Yo entiendo, hay demasiada información y mucha es falsa o no es muy verídica, que digamos, pero tenemos acceso, por ejemplo, a papers. O sea, busquen en Google Escolar, en lugares donde tengan acceso a estudios, a libros incluso de autores que sean psicólogos, que sean psiquiatras también. Bueno, yo en mi libro he hablado de eso, incluso he criticado a algunos autores y me he dado el lujo y el tupé, he tenido el tupé de criticar autores, pero obviamente desde una perspectiva crítica y respetuosa, ¿no? Siempre argumentando. Bueno, ya dicho, desea de paso para despedirnos. Nada, mi libro está en Amazon, si les interesa saber más de este tema. En Mercado Libre Argentina también, desde un link muy específico que es el mío. Ya les voy a dejar todo en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado. Muchas gracias por llegar hasta acá, por regalarme un poco de tu tiempo, por escucharme y me gustaría leerte en los comentarios. Si no respondo no es porque no los lea, simplemente es que son tantos comentarios, lo agradezco un montón, pero me cuesta mucho por ahí responderles a todos. Les prometo que pronto, pronto, ojalá muy pronto, vamos a estar haciendo en vivos para poder charlar un poco. Me encantaría hablar con ustedes directamente, poder conectar un poco más. Así que bueno, como todas las promesas, capaz se demoran un poquito, pero les juro va a pasar, va a pasar. Y también otra cosa, ahora en unos días van a estar listos los talleres de gestión emocional y de relaciones sanas, que están buenísimos, con libro de trabajo todo incluido. Y pronto ya les van a mandar toda la información por correo, a los que se hagan suscripto. Y bueno, nos estaremos viendo muy pronto. Muchas gracias. Chau chau.